La audiencia en el segundo juzgado penal de la Corte de Superjusticia de Ancash sobre el robo de computadoras en una empresa de transporte público se suspendió debido a la ausencia del abogado de los imputados, así lo informó el fiscal Renato Arapa Díaz. Efectivamente, el día de hoy hemos sido citados para la continuación de un juicio oral en un caso de hurto agravado, de un hecho que se asustaba en el año 2015, donde unas personas, en este caso los acusados, habrían ido a la empresa Cabaza de la Corte de Horaz y una de las imputadas, que es mujer, falsificó un DNI y se hizo pasar por una persona, por la propietaria de 11, computadoras. El fiscal argumentó que en el año 2015 una señora con DNI falso habría recogido una encomienda de computadoras de la empresa Cabaza y tras la denuncia se ordenó su presión preventiva contra la implicada, que es natural, de la ciudad de Trujillo. Con ese DNI lograron sacar esa encomienda porque fue remitida de la ciudad de Lima y lograron sacar esas 11 computadoras. Desde esa fecha se ha regalado la investigación, se han apuntado todos los elementos de computadoras. Y logrando identificar plenamente a dos de los autores, falta uno que no se han identificado. Y bueno, el proceso está demorando porque estas personas nunca se han presentado a la investigación preparatoria. Y uno de ellos ha sido capturado recientemente la semana pasada. Ha sido capturado en la ciudad de Trujillo y ha sido puesto a disposición del juzgado. La semana pasada se instaló el juicio oral y para el día de hoy a las 11 de la mañana era la continuación del juicio oral. Sin embargo, su abogado ha presentado un certificado de descanso médico por cinco días, aduciendo que se encuentra mal de salud y por ese motivo no se ha instalado la audiencia. Renato Arapa Díaz indicó además que son tres implicados en este robo de bienes de la empresa de transporte. Y si no se presentan a la próxima audiencia del juicio oral del 16 de mayo, pedirá que se capture a los implicados en este hecho. Por ese motivo se ha reprogramado la audiencia para el próximo 16 de mayo. Esperemos que esta vez el abogado asista a la audiencia porque viene perjudicando y viene dando la investigación. Además de que los testigos y los peritos el día de hoy han concurrido y no se podía llevar a cabo la audiencia por inasistencia. Si no se hubiera presentar y sería una inasistencia injustificada del abogado, mi despacho estaría solicitando que se ejecuten los apercebimientos emitidos por el juzgado y tendría que necesariamente designarle un defensor público al imputado que se ha hecho presente.